El powerlifting también es conocido como levantamiento de potencia, es un deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos que son el peso muerto, la sentadilla y el press de banca. En este capítulo Padre Zorro se va a infiltrar en el Siderópolis, un centro de entrenamiento para los amantes de los deportes de fuerza situado en Madrid, en la capital, con la intención de conocer este deporte desde dentro. Siderópolis abrió sus puertas en 1998 de la mano de Samer Kicchi, uno de los cofundadores que ya hemos entrevistado. Pues soy Samer, Samer Kicchi, y soy responsable y fundador de Siderópolis. ¿En qué año surgió esto? Pues lo fundamos en el año 98, en 1998. Ese fue el año que nos abrimos al público. ¿Y cómo surgió el motivo? Pues somos tres hermanos, competíamos en la década de los 90, esa fue la época en la que más activos estábamos, y decidimos entre los tres dedicarnos de lleno a esto e intentar ganarnos la vida con lo que nos gustaba, que es el powerlifting. ¿En aquel entonces no había muchas opciones para practicar powerlifting en Madrid? En Madrid no, ya obviamente en aquella época, bueno el powerlifting surge en los 60, especialmente en Madrid había, a finales de los 60 había un volumen de powerlifting que nacía, pasa que para esa época en la que aparecemos nosotros ya prácticamente volvía a estar casi extinguido, había muy poquito, y había dos o tres clubes, pero que se dedicasen de manera exclusiva al powerlifting como lo habíamos ido a hacer nosotros, éramos los únicos. Cuando empezasteis también teníais halterofilia, ¿no? No, empezamos con el powerlifting, la halterofilia vino unos años después, cuando ya poco a poco estábamos introduciendo sistemas de entrenamiento de halterofilia en nuestros propios sistemas de entrenamiento de powerlifting, empezamos a meter la cabeza en halterofilia y decidimos también ampliar y hacer las dos modalidades de fuerza. ¿Y cómo está el powerlifting a día de hoy? ¿Tiene demanda? Tiene bastante demanda, realmente los últimos 5 o 6 años la demanda de powerlifting es constante, o sea, nosotros recibimos gente a diario, nueva, que vienen directamente a apuntarse o a informarse sobre powerlifting. ¿Las redes sociales han tenido algo que ver en eso? Totalmente, o sea, sin ningún lugar a dudas, las redes sociales son el empujón que necesitaba esta actividad. Pues yo soy Estela, soy de la categoría de menos 76 y, bueno, hago muy bien la sentadilla, el resto lo tiro, más o menos. Es lo que mejor se te da de todo. Sí. ¿Qué marcas tienes en los tres movimientos? Pues ahora mismo mis mejores marcas son 190 de sentadilla, 95 de press de banca y 172 y medio de muerto, pero bueno, es verdad que no tiro máximos de muerto con mucha frecuencia, así que puede que más. ¿Esa banca es muy buena también? No está mal. Soy Dani, yo empecé como Dani Gómez y ella la hermana de Dani, ahora soy yo el hermano de Estela. ¿Tú fuiste quien la introdujo? Sí, ella estaba en Londres, ella estaba trabajando ahí en Londres y vino un campeonato, me hacía mucha ilusión que viniese y vino de sorpresa y nada, pues ella me veía súper emocionada y decía, ¿qué hace mi hermano, tío? Siempre está metido en cosas raras. Te gusta levantar cosas. Qué cosa más rara. Total, vino aquí y digo, dale una oportunidad, dale una oportunidad, se viene aquí y bueno, pues mira, hasta ahora. ¿Qué crees que tiene el power pan a enganchar tanto? Te empodera muchísimo, te empodera muchísimo y la sensación de que has podido con unos kilos que en tu cabeza ni estaban hace a lo mejor, bueno, hace un tiempo, no voy a poner límite temporal, pero esos kilos que estaban como imposibles y el poder levantarlos y cada vez puedes más y pasa el tiempo que cada vez puedes más, eso te empodera muchísimo. La sensación de superación constante, ¿no? Muchísimo, pero es que además, a ver, la sensación de superación la tienes en cualquier deporte. Claro. Pero es que el powerlifting es que te empodera, de verdad, es que te hace sentir poderoso. Sí, pero incluso aquí es más objetivo en el sentido de como son kilos, son números. Son números. Claro, puedes cuantificar mejor la mejora, la superación, no es tan abstracto como quizás la estética. Claro, y además es verdad que nosotros aquí en una burbuja pues tenemos nuestros números y al final pues puedes ser mejor o peor levantador con tus números, pero si por ejemplo te vas fuera de lo que es esta burbuja, pues sí que hay mucha gente que lo compara pues eso pesa una moto, eso es como dos motos y claro, esa sensación de decir, joder, estoy haciendo una cosa que la gente lo ve como una barbaridad. Claro. Y powerlifting yo creo que engancha por eso, porque te empodera mucho, te empodera mucho poder con ciertos kilos que ves como una salvajada. Pues soy Samuel, tengo 33 años y hace unos 4 años que empecé a hacer powerlifting en un centro de powerlifting como tal, que es aquí en Siderópolis, donde estoy más que a gusto. ¿Has competido alguna vez? Sí, he competido ya unas 5 veces más o menos y la verdad es que es lo que más me gusta del powerlifting. ¿Por qué elegiste tú el powerlifting? Pues no lo elegí en verdad, o sea, yo no hacía nada de deporte, absolutamente nada de nada de deporte, pero mi hermano empezó a hacer powerlifting y llevaba súper poco tiempo haciendo powerlifting y me dijo, Estela, que tú siempre has sido muy fuerte así en rasgos generales, ¿por qué no pruebas a hacer powerlifting? Y pues vine un día a Siderópolis hace 3 años y unos meses y me puse a hacer los 3 movimientos y la verdad es que yo vi la cara de algunos de los entrenadores de aquí, bueno, de Summer, con bastante, en plan, guau, esta chica puede ser buena. Y entonces empecé a hacerlo, me empecé a gustar y me empecé a gustar hasta que ahora es lo que más me gusta hacer en mi vida. ¿Te empezó a gustar porque se te ha dado bien? Sin duda porque el progreso es adictivo. Eso motiva. El progreso es adictivo. Motiva mucho. Bueno, empecé con unos 11, 10, 11 años a jugar al baloncesto y bueno, he estado jugando hasta los 22 años más o menos, pero con 16 años ya, si tienes, tipo, compites a un buen nivel, te meten a hacer un poco de musculación ya con 16 años. Y la verdad es que mi primera interacción con una pesa fue divertidísima porque, claro, con 16 años, con todos tus compañeros de equipo, te meten en un gimnasio a ver quién hace más press banca y es un momento que, fue por obligación, pero fue un momento divertidísimo y ese fue mi primer contacto con las pesas y fue la leche y nunca dejé de hacer pesas desde los 16 hasta los 33 que tengo hoy. ¿Y cómo conociste el Power? ¿Las redes? Power, pues creo que como muchos de aquel entonces conocimos el Power por gente como Power Explosive, Héroe Fitness y gente como esa. O sea, fue el primer contacto que tuvimos con todo eso y la verdad es que lo empecé a hacer en un gimnasio comercial como la mayor parte de la gente y tuve la suerte de que lo cerraron durante un tiempo por una reforma y vine aquí, a Siderópolis, vi las instalaciones y no volví al otro gimnasio nunca. Claro, es que esto comparado con un gimnasio comercial es como el paraíso de la fuerza, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, fue cuando vi todas las barras, los racks y dije no voy a volver al gimnasio. Claro, y además casi todo el mundo, aquí todo el mundo entrena Power Lifting, ¿no? Sí, sí, sí. O hay gente que viene a hacer musculación. También, pero creo que, vamos, la mayoría hacen Power o por lo menos simpatizan con la idea del Power. Es el ambiente. ¿Es lesivo este deporte? ¿Es lesivo? No, creo que no es lesivo. El Power Lifting y ningún deporte creo que sea lesivo. Lo que creo que es lesivo es la competición, porque ahí priorizas el rendimiento por encima de cualquier otra cosa. Siempre y cuando tú decías competir. Si tú decías competir, es lesivo. No, para mí no lo es. O sea, al revés, considero que el Power Lifting, si se hace mal o si lo haces por encima de tus capacidades o sin controlar la fatiga, que sí puede llegar a ser lesivo, pero considero que el Power Lifting como tal no es un deporte lesivo ni mucho menos. Al revés, son movimientos muy acotados, muy concretos y siempre con un control. Entonces, creo que lo que puede ser lesivo es cuando haces Power Lifting, hacer cualquier otra cosa, porque es verdad que no estás muy adaptado a hacer otro tipo de movimientos, otro tipo de ejercicios, no es como otras modalidades de deporte, pero bueno, yo creo que el Power no es nada lesivo. Yo tengo con qué comparar por el baloncesto y te diría que no, ni la mitad, porque quizá el baloncesto es especialmente pernicioso para la salud, pero yo he tenido que pasar por quirófano, estar escallada varias veces por el tema del baloncesto y haciendo Power hacer, he tenido muchas molestias y una única lesión seria y por lo demás, nada, molestias. ¿Has tenido alguna lesión grave? Grave no, pero sí he tenido, bueno, terminopatías en las dos rodillas, el bursitis con algo tocalma en el quito rotador, bueno, tengo ahora una rotura en la fascia, pero el músculo está bien, tengo cosillas y hay cosillas. Es como, por ejemplo, como dice mucho Samer, es como muy de desgaste, más que lesivo, es desgasta mucho, cuanto más fuerte te pones, te acartonas más, estás como más torpe, pero más fuerte te pones. Y por ejemplo, de tener molestias, ¿dónde suelen estar esas molestias? ¿En la lumbar? Pues depende. ¿Rodillas? En todos sitios, lumbares, rodillas, hombros, codos, incluso por la presión de la sentadilla o la presión del press de banca, entonces, o sea, en las articulaciones es muy fácil tener lesiones o de espalda, por supuesto, pero bueno, en mi caso, en mi caso, espalda y hombro, ya está. ¿Cuántos años llevas en total? Tres años y unos meses. ¿Has tenido que parar alguna vez, por alguna lesión? Bueno, parar radicalmente no, pero sí que es verdad que por una lesión de lumbar he tenido que frenar mucho el ritmo de los entrenamientos durante unos meses, pero bueno, nada importante. Nada. ¿Cómo se alimenta un powerlifter? Bueno, yo la verdad es que como cuando empecé el tema de musculación también me gustaba mucho el tema de la estética, yo soy de los que conserva una idea bastante, digamos así, conservadora con el tema de la estética corporal y no me he ido a categorías ultra pesadas, pero yo mido 1,90 y peso 100 kilos. Gente con mi misma altura tiene otros márgenes de peso más cercanos a los 130, por ahí. ¿Cómo se alimenta? Bueno, pues supongo que depende de la fase en la que te encuentres, pero lo normal es comer mucho porque se prioriza mucho la ganancia muscular, el músculo es muy valioso, entonces ya no solo por el potencial, sino a nivel de palancas y de todo, el músculo es muy valioso, entonces como precisamente es de las cosas más valiosas que tenemos hay que cuidarlo y cuidarlo es con la alimentación, el entrenamiento se da por hecho, entonces con la alimentación mucho, no, a ver, obviamente tenemos que regirnos un poquito por las categorías, pero sí que es verdad que este deporte nos permite comer mucho más que cualquier otro deporte, porque hay gente que obviamente le da mucha importancia al físico como es normal, pero como no es un deporte en el que importe el físico, tú puedes estar pasado y ser muy fuerte, o rajado y ser muy fuerte, o sea, no está directamente relacionado, pero sí que es verdad que te permite ser bastante laxo a la hora de la dieta y comemos mucho. O sea, que está muy guay. Yo creo que algún vez me he visto al respecto, ¿no? Sí. O por lo menos con los estroma, ¿no? En plan, soy estroma, ¿no? También. Vivo en un chitmil ahí permanente porque soy estroma no soy power, me doy licencia, Exacto, exacto. Comemos muchísimo. Nos podemos permitir comer burradas de oreos, de donuts. Tú, de hecho, vas a un entrenamiento normal y lo normal es que la gente esté comiendo chuches, esté comiendo... O sea, que aquí lo importante son levantar los kilos. Sí, 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 sí. Y si controlas los picos de glucosa o cosas así, que yo no soy nutricionista, pero puede ser hasta beneficioso comer así, en plan, mal, por decirlo de alguna forma. Sí, porque en cierto modo la grasa da estabilidad a las articulaciones. Sí. Pero en cierto modo... Yo normalmente no rehuyo de la grasa en absoluto. Incluso estar muy definido podría ser un poco lesivo, entre comillas. Correcto. No creo que sea... O sea, no es lo normal. Sí, no. Y creo que no es lo normal. O sea, que alcances tu pico de fuerza estando muy definido. Es muy... Eso es raro. Sí, pero por ejemplo no sois muy estrictos pesando los alimentos, sino que coméis un poquito por sensaciones, quizás. Sí, sí somos estrictos porque hay que cubrir unos mínimos. De todas maneras, si tú llevas, por ejemplo, un nutricionista, obviamente, pues, estás pagando para tú tener que hacer lo que él te mande. Y sí, sí que tienes que pesar. Sí que es cierto que es todo un poquito más fluido, no tan sujeto como puede ser el fitness, que tú ahora estás un poco más en ese mundo, pero no es tan así. Entonces tienes un poquito más de flexibilidad. Pero, por ejemplo, unos pilares básicos de alimentación, supongo que la proteína, un poquito, ¿no? Totalmente. Es decir, los dais licencia, pero que, por ejemplo, ¿cuáles son tus pilares básicos? Llegar a las proteínas, eso seguro, o sea, eso te lo tienes que garantizar. Y, de hecho, muchas veces cuando sabes que has comido, aunque has comido mucho, has comido muchas guarrerías o lo que sea, llegas por la noche y te tienes que comer tu caseína por la noche porque, o sea... O sea, te meten los oreos, las juntas ahí en la caseína, ¿no? Sí, se hace falta, sí. El fat y el fit ahí, unidos más que nunca. Sí, 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 sí. Llegar a las proteínas, seguro. ¿Por qué crees que el powerlifting no es ahora tan popular? Yo no creo que no sea popular. Creo que es un deporte nuevo. A pesar de que es un deporte que nace en los años 50, hasta ahora prácticamente no ha tenido visibilidad ninguna. Ha sido un deporte, pues bueno, un poquito marginal. Entonces es ahora cuando está empezando a hacerlo. Ahora que la gente lo ve, le está gustando. O sea, lo que le ha faltado es visibilidad en todas las décadas anteriores. ¿Igual ha estado un poquito eclipsado por la halterofilia? No, yo creo que la halterofilia ha hecho su camino. La halterofilia es deporte olímpico desde hace 150 años. Entonces realmente ellos han hecho su camino sin mirar qué hace el powerlifting o qué deja de hacer el powerlifting. Han hecho su línea y ya está. ¿Qué le falta al power? Pues le faltan dos cosas muy básicas, que son por un lado un deporte base, un deporte de cantera, que bueno, no hay, digamoslo así, de momento la infraestructura ni en lo otro que le falta, que es la difusión. La difusión pues ahora mismo es solo en temas de redes sociales, pero no hay, digamoslo así, una estructura de difusión en colegios, institutos e incluso en otros clubes deportivos y cosas así. ¿Para qué tema cantera y levantamiento de fuerza? Imagínate los padres intentándoles explicar que su hijo va a levantar ahí un peso muerto. Si te vas a países como Estados Unidos y Rusia, puedes ver a gente muy joven, 10-12 años levantando. En la halterofilia sí es imprescindible que empiecen prontito, a los patrones de movimiento y tal. Y en power podría y debería ser igual. Ya, con cabeza, ¿no? Y todo en su debido. Exactamente. Yo creo que está empezando a ser muy popular. Es que cada vez más conoces a gente nueva que está haciendo powerlifting. En fin, creo que las competiciones de powerlifting pueden ser bastante aburridas. Eso es una parte importante de la que no llama la atención. No es un espectáculo fácil, yo creo. Además, son muy largas. Súper largas. Súper largas, súper tediosas. Tú vas a ver una competición y estás todo el día. Es muy lento. Sí, sí. Creo que eso es una parte importante por la cual la gente no le llama mucho la atención. Y luego porque creo que hasta hace poco no ha habido muchos referentes. O sea, igual que cada vez más se está viendo más gente que hace YouTube, que hace tal, Instagram, que se vuelve más popular y la gente cada vez más por eso está haciendo más power. Pero creo que esa es la razón. ¿Notasteis, por ejemplo, el empujón de Joan Pradels cuando él giraba mucho? Sí, sí. ¿Notabais? Joan Pradels y otros tantos. O sea, hay gente... Power Explosive en su día, quizás. Power Explosive fue al principio como, vamos, el padre de toda la gente que hace power, al principio se guía un poco por todo lo que decía Power Explosive. ¿Es cierto que sois adictos a la cafeína? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Mucha cafeína en el power? Sí, una barbaridad. Sí. Yo en las competiciones tomo un gramo. Un gramo... Faseado. Claro, pero hay una cantidad límite, ¿no? No te puede pasar, ¿no? Que yo sepa, no. La manera es contraproducente hasta cierto punto. Ya. Un gramo, tío. Sí, porque... Un gramo en diversas tomas. Faseado. Por ejemplo, 400 antes de la sentadilla, luego un Monster durante toda la competición, en la banca de tomas otros 200. Y no te dejaba al lado eso, no te genera como resaca al día siguiente. Después muchísima. Claro, porque... Muchísima. Lo que te permite ir un poquito, ¿no? Por encima de la normalidad, luego te dice, oye, la factura es esta. Ya no solo la bajada de tensión que te da, sino a nivel emocional es que te dejan muy tocado. Claro. Me dejan muy tocado, me dejan como... Al día siguiente a la competición. No, no, al terminar la competición. Sí, ¿eh? Sí, termina la competición y te empieza a venir así como la bajada anímica, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si ha ido bien la competición, como que compensa igual la emoción, ¿no? Es que lo que estábamos hablando, ¿qué importa mi estado mientras haya rendido en la competición? ¿Qué importa? ¿Cómo me sienta yo? No importa nada. Lo que importa es que he sacado los números. A mí la cafeína me viene de adicción por el trabajo, entonces el power no ha potenciado ese defecto, por así decirlo. Ya ha tomado mucho café antes de hacer power como tal. Por ejemplo, en un día normal, ¿cuánto tomas? Yo me bebo normalmente una cafetera de estas de nueve tazas entera. No sé ni cuánto es. Pero es una cafetera más o menos así, entera. No sé si es mucho o poco, la verdad. La verdad es que me pillas un poco de imprevisto. Sí. ¿Qué pasa con la cafeína? Cuéntanos un poco. No, es que lo que pasa con la cafeína es que, bueno, antes lo hemos hablado un poco, que lo que entras en el círculo de, pues tomas cafeína para tener nada un poco más fuerte, pero esa noche casi garantizado, porque aunque lo hagas con melatonina, pues no acabas de tener un descanso real. Entonces, al día siguiente estás un poco más cansado porque no has dormido bien, así que abusas un poco más de la cafeína y así. Es hasta que llega el fin de semana, o tu día de descanso, en el cual no tomas cafeína y es que duermes 17 horas, ¿sabes? O sea, drogas para dormir, drogas para despertarte y me vas a hacer drogas. Es una realidad. Sí, no, pero bueno, que sí. ¿Qué cantidades lo sueles mover, por ejemplo? A ver, yo la verdad es que he aprendido a controlarlo y para un entreno serio me tomo un par de cafés y un Monster, pero yo antes me llegaba a tomar 600 miligramos de cafeína, o sea, tres pastillas de cafeína y para adelante, no te creas tú que ese me iba de las manos. Pero claro, que es lo que digo, que como se genera mucha tolerancia, cuanto más bajo lo mantengas, bueno, y que creo que con la experiencia acabas necesitando menos cafeína, menos estímulo externo. Tú mismo te puedes llegar a enfrentar a un levantamiento muy serio sin tanta cafeína. ¿Has probado las sales de amoníaco? Sí. ¿Y qué tal? Al principio me gustaba el montón. Explícalo un poco para que no sepa lo que es. Las sales de amoníaco son unas sales que vienen como en piedra, abres el bote y justo antes de tirar, justo, justo antes de tirar, porque claro, además es que es un poco como que te deja un poco atontadillo, porque es un impacto como una leche fuerte en el cerebro, es bueno para levantar cuando te da un poco de miedo porque como que te deja la mente en blanco y estás como aturdida, claro, entonces tiras y estás súper bien, pero es verdad que, ya insisto, igual que con la cafeína, cuanto más experiencia ganas, creo que no necesariamente te ayuda mucho, a mí por lo menos me ayuda más estar centrada, estar como presente en el momento y las sales te sacan un poquito de... Hay levantadores que les ayudan un montón, hay gente que es muy loca y muy... Dura poco, es la acción rápida, te pega y ya. Sí, estás llorando un rato. Sí, por ejemplo, lo tendrías que hacer en cada levantamiento. Sí, sí, sí. Nada, te duran unos segundos. Lo justo, porque además no se puede hacer delante del público o delante de los jueces, o sea que tienes que tomar, tienes que esnifar las sales dentro de la zona de calentamiento, entonces te dura lo justo y necesario para llegar a la tarima, tirar y ya. Bueno, en realidad esnifar no es, es oler, ¿no? Es oler. Tú, si ves a la gente que lo hace, hace... Sí, te lo juro. O sea, es legal, pero no se puede ver. Claro, igual que las hostias. Es para dar un poco... ¿Te acuerdas que me has preguntado si...? Pero es para la imagen un poco del deporte. Claro, claro. Porque claro, la gente que igual no sepa, diga qué están haciendo estos señores. ¿Qué hacen? Claro. Es que no... Que da un poco raro, ¿no? Pero es completamente legal. Es completamente legal. Si no es nada raro, es amoníaco. O sea, son sales de amonio. Entonces no tienen... No es nada ilegal. Como que huele pintura. Claro, yo que sé, como el que huele pintura. Sí, 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 totalmente. Pero huele mal, ¿eh? O sea, no... Yo la verdad es que nunca lo probé. No muela, no muela. ¿Tenéis algún bote por ahí? Sí. Para que me vean mis chicos. Sí. No, vean. Que voy a buscar... Pero vas a flipar, ¿eh? No sé si estás preparado. Espera. Te cago en la puta. Va a oler las sales de amoníaco. Sí. No, pero escucha, que luego tengo que hacer cosas. A ver si me voy a dejar esto... ¡No pasa nada! Indispuesto. Chicos, esto no estaba preparado, ¿eh? Samer, le vamos a dar a que lo pruebe en cámara, ¿vale? Pero escucha, de lejos, ¿eh? Que solo caiga liando. No, no, de lejos no. De lejos. A ver si me va a caer para atrás. No, que no te pasa nada, te lo juro. Solo que son fuertes. Pero luego voy a llorar o algo. Sí, un poco. Pero no es malo, no pasa nada. Es muy divertido, te lo prometo. La primera vez te asusto, pero no te preocupes. Espera, me asusté. Yo ya la asusté abriendo. Pero que mi cuerpo es muy virgen, ¿eh? Que yo no me he metido mucha... Ven, ayúdame, que es que... Que mi cuerpo... Yo solo, de abrir el tapón, ya las vuelo, mazo. No, no lo escucho. Te lo juro. No, no, no es nada malo. No es nada... Te lo juro que no es notivo. Sí, pero mirad ahí, aquí ya está. No, está emocionadísima. Pero se hace mucha gracia. Como el que te invita a drogarte por primera vez. Pero que mi cuerpo es muy virgen para estas cosas. Te ayudo a introducirte en esto. Venga, va. Pero escucha, porque no empezamos de lejos. No, no, es que no hay mucho lejos. No te la vamos a meter en la nariz. Mira, te la vas a poner aquí. Lo vas a destapar tú y vas a dejar que viene el olor, como cuando abres un frasco, igual. ¿No te alejes mucho de ello? No, 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 no. Ponte las... Ahí, vale. Ábrelo, abre el bote. O sea, aquí el... Que no, que no. El de Aladín, el genio ese de la lámpara. Es un saldés. Y ahora haz. No, 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 no. Como suerte no, pero simplemente huele. Qué miedo. Huele, huele. Mete la nariz. Hostia. Mira, se entra como un láser, eso. Y no te las has acercado, te lo juro que la gente... Hostia, pero que nota como ha entrado como el típico calambre. Mira, por favor, mirad los ojos. ¿Pero qué pasa? Samer, ¿qué es esto? Y eso que tú no lo has... Lo normal es que la gente coja... Yo la voy a hacer normal. Ya ha perdido mi condición de natin, ¿o no? Aquí queda grabado, eh. Me ha pegado, viaje, eh. Me ha ido aquí a un lado del cerebro, eh. La gente, te juro, que hace. Hostia. Con esto, eh. Pues no me sobran neuronas, como esto me quite algo o... Nada, no, que te prometo que es momentáneo. A que ya se te ha pasado. Chicos, esto lo he hecho por vosotros, eh. Qué ilusión tiene. Tenía una ilusión ahí. Es que me hace mucha gracia, me parece que es una experiencia probar las sales. Hostia, porque me ha entrado solo por uno, eh. Me ha entrado por este. ¡Uf! Tía, ponme 200 kilos ahí. Es como los Halls, pero una versión muy, pum, ¿no? Muy ruda. Hostia. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ya las has probado. Continúa con lo que... Algo nuevo. ¿Qué cambiarías tú del powerlifting? Es que es una pregunta complicada, porque ahora mismo el powerlifting es... Sámez dice que el powerlifting no tiene padre, ni madre o algo así, comenta. Pero yo no lo expresaría como tal. Sinceramente, lo que no me gusta del powerlifting es que cada uno puede hacer su powerlifting. Porque tú te vas a jugar al fútbol o a cualquier otro deporte y el fútbol es el fútbol, el vólibol es el vólibol y la MMA es la MMA. Es cierto que, por ejemplo, en la MMA, ya que lo he mencionado, hay varias federaciones, como puede estar la UFC, luego hay otras y demás. Pero al final el deporte es el mismo y todos como que aspiran a una misma línea. En el powerlifting no todo el mundo aspira a ir por la misma línea. Independientemente de que haya controles o no, no va por ahí. Es como muy plural, muy diverso, no sé. Que seguramente sea la riqueza del powerlifting. Para unificar un poco lo que son los... Sí, un poco. Un poco. Saber que lo que practicas es esto y ya está. Quizá diría eso. ¿Qué cambiaría del powerlifting? La mentalidad de los propios powerlifters. Los powerlifters se consideran powerlifters en lugar de considerarse atletas. Ya. Y yo tengo una visión de esto más como deportista, como atleta. Creo que no hay que ser powerlifter, creo que hay que ser atleta. Claro. Eso es la primera mentalidad. Pero cuando señalas que se sienten powerlifters, ¿a qué te refieres? Pues que realmente se centran de una manera en su mundo, en su centavilla, banca y en muerto. Se visten de manera muy específica, no sé qué. Solo se mueven con... Muy underground. Claro, es como si hicieran deporte y powerlifting. Y esto creo que no va así. Sí, es verdad. Una línea muy underground que dices... Como que no son abiertos de mente, a lo mejor para incorporaciones o quizás, por ejemplo, hacer cardio. Igual lo ven como, ¿no? Que son igual muy anticardio, ¿no? En este sentido. No desde una perspectiva de entrenamiento, sino más desde una visión más institucional. Es decir, yo quiero ser deportista, aspiro a ser deportista. Es decir, a la gente se le llena mucho la boca cuando dicen... Joder, tenemos que ser deportistas olímpicos, nosotros no tenemos que pagar todo, no nos pagan nada. Y decís, vale, ¿pero qué estás haciendo para que eso cambie? Claro, si eres muy hermético... Vas al gimnasio, haces tu sentadilla, tu banca, tu peso muerto, muy fuerte, te vuelves a casa... Y ahí se ha acabado tu implicación para promover el powerlifting. Quizás debería haber un poquito más de diversidad. Realmente, es decir, detrás del powerlifting, si queremos conseguir ese reconocimiento, hay un trabajo burocrático, hay un trabajo institucional. Y eso realmente no se está haciendo. Ni el powerlifter de base, ni las juntas directivas de las distintas entidades que generan powerlifting en España. No lo hacen. Se quedan como muy estancados ahí. Y hay que dar ese salto. Hay que dar ese salto cuanto antes, mejor para todos. Esa pregunta es un poco difícil, la verdad. Pero si pudiera cambiar algo, sobre todo, si era quizá poder entrenar un poco más aislado de lo que hace el resto del mundo alrededor de ti. Porque creo que la gente entrena con un ojo mirándose a sí mismo y con el otro mirando al de al lado a ver qué hace. O sea, mucha rivalidad. Hay mucha rivalidad, mucha envidia, imagino. Creo que es lo más complicado. Pero luego hay bastante compañerismo. Fíjate que yo desde fuera lo percibo como bien. Sí, sí, hay muchísimo compañerismo y todo eso. Pero creo que hay mucho agobio por lo que están haciendo los demás. Gente haciendo números espectaculares. O sea, abres Instagram y te salen gente levantando 300 kilos a muchísimas repeticiones. Y tú estás como un pobrecillo haciendo lo que puedes. Sí, pero yo creo que eso también te pasa en todos los nichos. Porque, por ejemplo, en nicho fitness abres Instagram y ves a los modelos que la leche bendita está tallado por los dioses. Y yo, ¿por qué no me veo así? Bueno, pues más o menos yo creo que hay mucha gente. Esa comparación con las redes sociales yo creo que pasa en todos los nichos. Sí, la comunidad de internet es quizá lo más pernicioso para tu propio desarrollo individual. Yo creo que las redes sociales nos ha dado todo, pero a la vez nos quita mucho. Sí, de disfrutar cada uno lo que puede. Cada uno puede hacer lo que puede hacer. Hay que dosificarlo, yo creo que a veces... Uy, a ver, ¿qué cambiaría el powerlifting? Ya sea del reglamento, de la competición... Que no sean tan largas las competiciones. Buah, eso seguro. En realidad creo que debería de hacerse como... Creo que está bien como está, ¿no? Está a tres intentos, no sé qué, tal... Pero creo que a lo mejor si lo acortáramos todo a sola... En lugar de hacer nueve movimientos en una competición, que fueran tres. Tu mejor sentadilla. Tu mejor precio banca. Todo a una, ¿eh? Más rápido, ¿no? Ya, tía. Bueno, eso es algo que yo propondría para que fuera más espectáculo, ¿no? Pero te la juegas mucho ahí con las aproximaciones en el calentamiento... Uf, igual dos, ¿no? Escucha, eso es mucho riesgo. Claro, no, no, sí. Uno es por pedir ya al cielo, pero para el espectador. Yo lo que sí que cambiaría... Yo aquí, que no soy nadie en el powerlifting... Sí, sí. Lo que sí que cambiaría es la posibilidad de reducir la carga en caso de que te hayas equivocado. Es como tú dices, salgo con este peso. Y hay gente que sale con ese peso y ese día no está y falla. Tú puedes o pedir lo mismo o pedir más, pero no puedes pedir menos en el segundo levantamiento. Ese conservador, no, 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 eso yo no lo cambiaría. No lo cambiaría, pero le jodes la competición al chaval o a la chavala. Sí. Yo he blanqueado, en una competición blanqueé, en una competición en sentadilla, encima en mi mejor movimiento. Me dieron nulo por profundidad, la primera. La segunda, creo que también fue nulo por profundidad. Y la tercera no la levanté de los propios nervios de haber hecho eso, ¿sabes? Claro, porque te la jugabas a eso. De eso se aprende. Vale, entonces cambiarías eso, reducir las series totales. En realidad lo que más cambiaría es un poco lo que pasa siempre, cuando se empieza a masificar el power, que la gente empieza ya a ver movidas, empieza la gente a llevarse mal con este, llevarse mal con otro. Eso es lo que a mí me aburre ya un poco, que la gente enseguida se crea polémica. La polémica. Sí, pero bueno, es lo normal. O sea, no tiene polémica en el power y ha llegado la anticristo al power, ¿sabes? Estoy aquí haciendo un reportaje. No, pero es un reportaje sano. Es un reportaje sano. Sí, sí, sí. No, pero que no hay movida, pero que... Sí, que eso, que a veces pueda llegar a verla, eso es un poco rollo. Y por ejemplo, con el eterno debate del arco lumbar en el Press Banca, ¿qué opinas? Es que tengo una opinión muy clara. Yo tengo la opinión de que eso no se debería de cambiar. Bueno, a ver, yo te digo, soy una levantadora pesada, o sea que no, y además no hago demasiado arco, así que creo que si me lo quitan, seguramente se vean más perjudicadas mis rivales que yo misma. Claro, claro. Pero aún así creo que, jolín, es como decirle a un jugador de baloncesto que, sí, claro, como eres tan alto, es que vamos a ponerte la canasta más arriba. Bueno, no, a ver. Ya, pero el problema es que si la esencia de este deporte es la fuerza máxima y una persona... Utilizando tu cuerpo. Ya, pero al final, sí, el recorrido es completamente absurdo, es un poco... Es que yo he visto bancas de, por ejemplo, mujeres que quizás son más contorsionistas en este sentido, he visto bancas que es prácticamente bloqueo, pan, es que eso ya me parece un extremo. Quiero decir, yo como espectador, pero yo como espectador siento que el espectáculo se ve un poco ahí perjudicado, ¿sabes? Yo como espectador te lo digo. Sí, lo entiendo, si entiendo el punto de vista del espectador, lo entiendo. Pues creo que, bueno, son las reglas del deporte. Sigue siendo un deporte de fuerza porque incluso la gente que dice que mover un centímetro, 100 kilos para una mujer de 50 kilos de peso corporal es mucha fuerza. Es fuerza en ese rango de movimiento. Exacto. Sí, pero es que si te das cuenta, ese arqueo lo que provoca es que tienes que aplicar la fuerza en la parte final, que es donde es más fuerte, cerca del bloqueo. Sí, sí. Entonces, ¡ah! Sí, pero a nadie le limitan. Nadie te dice, no puedes arquear tú si tú no. No, entonces es justo. No, no, si justo es. Yo hablo un poco desde el punto de vista de visual, de desvirtuar un poco el deporte, o sea... Pero bueno, me sorprende que tengas esa... Pues siendo tú una levantadora que no te beneficias del... No me beneficio en exceso, no, para nada. Pero bueno, aún así creo que, bueno, todo lo que sea... Es como si a mí me dicen que yo tengo que hacer la sentadilla aún más profunda porque tengo un fémur muy corto. Tengo la suerte de tener el fémur corto y tener una sentadilla muy vertical y todas esas cosas que favorecen ese levantamiento. Entonces no le puedo penalizar a una chica que porque tiene mucha elasticidad tiene menos recorrido en banca. ¿Crees que este deporte, el powerlifting, es más exigente que otras disciplinas? ¿Sabes qué ocurre cuando he traído aquí a un par de chavales de halterofilia, amigos míos, o gente del trabajo, que también compiten en halterofilia, que es un deporte de fuerza, porque si traigo gente de fuera, obviamente lo va a pensar. Pero cuando he traído a gente de halterofilia y ha competido con nosotros aquí, lo ha visto, me dice, joder, la verdad que tenéis mucha presión, ¿no? Dice, porque a ver si competís en campeonatos nacionales y bueno, tu hermana es verdad que está aspirando a cosas más importantes, dice, pero tenéis mucha presión, ¿no? Y sí, no sé darte la respuesta de por qué hay tanta presión para lo pequeñito que es el mundo del powerlifting, pero hay mucha presión y muchísima exigencia. No es un deporte, no sé, a lo mejor te lo esperas, como es un deporte pequeñito, precisamente estás con más... Bueno, no, no, es verdad que yo tengo amigos que juegan al fútbol y compiten, de verdad, y demás, y no tienen esta exigencia que tenemos nosotros aquí, y es un deporte minoritario. Ya, pero a nivel de entrenamiento, ¿crees que es más exigente que otras disciplinas? Bueno, la exigencia es que la pone un poco la competición, es lo que hablamos, o sea... O te refieres al propio entrenamiento en sí, a lo que consiste, que no es lo que se hace levantar cada más kilos. La dureza de los entrenos, el volumen, la intensidad, lo que te genera en el cuerpo... Yo te puedo decir las cosas que he probado, yo vengo de las artes marciales, entonces... Pues no te sabría decir, porque es muy duro también cuando te duelen cosas, por ejemplo, yo hacía Muay Thai, cuando te duelen cosas, es que estás compitiendo, es que te da igual, es que no importa cómo te sientas. Entonces, yo creo que todo es muy duro. Pero obviamente si me lo estás comparando con golf, por ejemplo, que la dureza será mental, ¿no? De concentración. Pues sí, físicamente es más duro, sí. Bueno, como otras disciplinas deportivas, hay distintas formas de afrontarlo. El pago, si te lo quieres tomar en serio, puede ocupar las 24 horas del día como puede ocuparte el culturismo. No puedes saltarte la dieta, tienes que descansar, tienes que hacer un montón de cosas que suponen una entrega muy grande. Ahora bien, tú no tienes ni por qué, ni tienes por qué tener la posibilidad de dedicarle toda tu energía a ellos. Si tú tienes un trabajo, como tenemos muchos de aquí, pues puedes dedicarle tu media hora del día y hacerlo lo mejor posible la otra media hora, pero no siempre es posible para todo el mundo darle 100%. Pero, por ejemplo, ¿tú qué lo puedes comparar con el baloncesto? ¿A nivel entrenamiento, en cuanto a exigencia? En cuanto a exigencia de baloncesto, pues también depende del nivel, porque yo jugaba a buen nivel en baloncesto y, pues, cuando el nivel más alto en el que he estado, entrenaba 5 o 6 días a la semana y el otro día era para viajar, para jugar. Entonces, en Power, por ejemplo, el ritmo de entrenamiento es... Yo ahora entreno 4 veces a la semana, gente que entrenaba. Entonces, en volumen de horas y en sesiones totales te diría que es menos, pero yo sé que hay gente que le echan mucho más, mucho más que ellos, por supuesto. Luego me sorprende la cantidad de racks que tenéis. Bueno. Para dar la sensación de como para que cada uno, para que todos los practicantes, ¿no?, tengan su propio rack. Realmente es así como trabajamos. A ver, todo esto nos lo ha permitido, pues, un poco la veteranía, ¿no? Los años han ido permitiendo que acumulemos material. Al final nos podemos permitir el lujo de que cada atleta tenga su propio rack. O sea, tú vienes y tienes tu propia barra, tu propio rack, tus propios discos, tu propio material para que puedas entrenar a gusto. Eso es. Eres, me he dado cuenta que eres un amante de un poco de la historia, podríamos decir. Por eso es. Tienes como, o sea, dentro del gimnasio tienes como una especie de museo. De pequeño museo, sí. Que iré enseñando imágenes, chicos, para que veáis. Tiene ahí, bueno, atesora una cantidad de cosas muy curiosas, que si de olimpiadas, que si cosas del cine, tebeos, cómics, tienes de todo. Es un lado particular tuyo, así. Sí, bueno, es el lado un poco más romántico. Nostálgico ahí. El lado un poquito más romántico. Creo que sí, que para poder mirar hacia adelante y sacar proyectos hacia adelante, tienes que echar un vistazo hacia atrás. Y eso sí he notado que se ha perdido un poco, ¿no? Y nosotros aquí intentamos hacer un pequeño búnker, ¿no? Ya. La gente, pues, mucha gente se piensa que el mundo del Power League, una fuerza, pues, ha nacido ahora, en el 2010, o cosas así. Y, obviamente, eso no es correcto. O sea, tú estás luchando por mantener la sedcia, ¿no? Quizás de esos orígenes. Bueno, tampoco es una lucha ahí de capa y espada. Pero sí, de alguna manera, me mantengo firme en no olvidar todo eso, porque creo que es primordial para poder seguir avanzando. Claro. Y de todo lo que tienes, ¿qué es lo que más cariño guardas? O sea, es que cariño... Cada uno de... Cosas, yo creo que tienen un valor sentimental algunas, puede ser muy, muy alto. Bueno, el valor sentimental es lo que más tiene, obviamente. Sí, 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 pero incluso valor en mercado, en modo coleccionista. También hay objetos que, como dices tú, pues, tienen ese valor económico. La mayor parte de los productos... Bueno, la mayor... Una gran parte de los productos que hay, de los objetos, perdón, si son productos, sentimentalmente les tengo mucho cariño, porque son material que las propias personas que lo utilizaron en su época, nombres notables de los deportes de fuerza, pues, me lo han entregado en persona como tal. Incluso las he tenido la oportunidad hasta de usarlas yo, en competición o entrenando. Y otras son cosas que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Pero dime una a una, que guardes especial cariño. Bueno, pues, mira, el más reciente ha sido de Rafael López Cabello, que compite actualmente, ya en el año 79 él ya era campeón de España de powerlifting. Y me entregó, me regaló su cinturón. Tiene 35 años de historia en este caso, y está completamente nuevo. Para mí es una reviquia. Muchos kilos. Eso es. O las botas de José Rodríguez Bernal, o el cinturón también de Valdo Lois, que eran esos cinturistas que se enfrentaban a Arnold Schwarzenegger en sus comienzos y eso. Todo ese material, por suerte, lo tenemos aquí y lo atesoramos aquí, con mucho cariño. De Arnold no tienes nada. Bueno, tengo fotos que nunca se han publicado de él, obviamente. Sí, porque son fotos de índole personal, de la propia familia de Valdo Lois, haciéndose fotografías con Arnold. Entonces son fotos muy personales, ¿no? De Arnold y de Zapri. ¿Y las tienes? Ah, pues me las vas a enseñar ahora para ponerlas en imágenes. Qué bueno. Cuéntame. Y a nivel económico, ¿cuál dirías que es lo que mayor valor tiene? Bueno, no te sabría decir a nivel económico porque realmente tampoco nos hemos planteado una tasación de esos objetos. Realmente es el valor que se le quiera dar. Si tengo objetos del mundo de la fuerza, pues eso, que son de 1860, 1870, años así, que son emblemas de fuerza o pequeños actas originales de competición y de fuerza cuando la altrofilia se hacían en tres movimientos o cosas así. O sea, realmente no les sabría dar un valor económico. Supongo que eso tiene que ser un profesional quien lo tasé. Lo más extraño que tengas. Extraño, extraño, extraño. Bueno, creo que tengo un... para mí que la tesoro con mucho valor es el único sello de un powerlifter. ¿El único sello? Sí, y sale un powerlifter como tal. ¿El único sello en el mundo? Yo no he visto otro. No he sido capaz de encontrar otro sello. ¿Y por qué no te pones en contacto con alguien? Porque los sellos son de las cosas que más tirón tienen, ¿no? Sí, pues en el mundo de la filatelia, obviamente. Muy bien, tío. Pues muchísimas gracias por tu participación. A ti, macho. Muchísimas gracias, tío. Encantado, Asir. Muy bien. Pues muchas gracias, Estela. Gracias a ti, Asir.